Hola, ¿cómo están amigos del canal? Bueno, vengo a compartirles información sobre Sandbox y bueno, a decirles que si te creas tu cuenta ahora te van a estar regalando un NFT un CryptoKitty, dice ahí, por crear tu cuenta Este mundo virtual tiene a ver, por aquí, el BoxEdit donde puedes crear tus propios NFT puedes crear tus propios modelos de personajes, cosas lo que se te ocurra y a su vez también puedes venderlos en el mercado ¿no? los NFT y puedes fabricar juegos al estilo, bueno, como sabemos, por ejemplo, Roblox también puedes fabricar juegos pero esto es diferente, esto va más allá más avanzado con todo este tema de los NFTs como vemos acá, dice NFT los tokens no fungibles son tokens virtuales acuñados en la cadena de bloques para la escasez digital la seguridad y la autenticidad son únicos indivisibles y no intercambiables lo que permite una verdadera propiedad digital de los activos del juego registrense ahora para ganar uno de sus propios NFT bien, entonces yo les voy a dejar el enlace de esta página de registro en la descripción les dejo y vamos a hacer ahora una cuenta con un correo electrónico que yo no uso o sea a ver qué pasa acá parece que me inició sesión de una yo voy a cerrar sesión voy a ir de nuevo aquí bueno, crear una cuenta y te va a dar diferentes opciones para crear tu cuenta ingresar o crear una cuenta bueno, acá tenés opción por correo electrónico por Facebook, Twitter o Google y Metamask bueno, yo lo que te puedo decir es que si no estás pensando de entrada meterte a comprar terrenos la verdad son después en otro video les voy a mostrar son muy caros digo, para gente como yo, por ejemplo normal, digamos son muy caros no sé cómo decir bueno, y tenemos Metamask Metamask es una billetera o sea, si vos no vas a entrar a comprar como decía directamente te metes por Facebook por Twitter Google o acá da la opción de correo electrónico pero si vos ya querés entrar a comprar cosas en el juego en el mundo virtual, digamos te recomiendo hacerte tu cuenta tu billetera Metamask y ahí entras te loggeas por Metamask eso lo con un clic como cualquier registro si le dan a Facebook y vas a un Facebook es lo más sencillo ahí le dan las opciones para crearse una cuenta yo voy a iniciar sesión con con Twitter autorizar la aplicación listo listo ahí ya estoy accediendo creándome la cuenta y luego ellos te contactan a tu correo electrónico para decirte cómo reclamar ese NFT bueno espero haya sido claro yo ya me bajé de a poco estoy aprendiendo ya me bajé lo que es el box edit para crear modelar objetos 3D o sea para el juego sea lo que sea lo que se te ocurra creo que los personajes también pero ponete a pensar ahí muestran una navecita bueno podes hacer ropa podes hacer lo que se te ocurra y a su vez está el mercado que como vos creaste tal por ejemplo una ropa creaste una ropa X la podes vender en el mercado porque vos sos el único propietario de esa de ese yo que se camiseta que creaste está muy interesante esto ¿no? lo podes vender en el mercado y a su vez también podes está el Game Maker que podes hacer tus propios juegos también y bueno esto está todavía o sea es muy reciente esto de sandbox no veo que haya muchos juegos entonces está bueno tener esta información y ya me pasó a reclamarse un NFT un Crypto que te dice y bueno les dejo esto por aquí se creó su cuenta ¿qué más? si tienen el Marketplace por si quieren ver ahora que yo ya entré a la cuenta acá está el Marketplace acá el mercado entonces miren hagas una idea les voy a mostrar este personaje sale 261 dólares a ver yo me río porque claro yo pienso en lo que yo yo ni loco ni apalo gasto esa plata en ese personaje pero bueno cada quien miren este Pedro guitarrista latito dice acá bueno 871 dólares ¿qué les parece? un sueldo en un personaje de un mundo virtual bueno nada vamos a poner precios más bajos el más antiguo precio más bajo y yo que sé acá y esto lo más bajo que hay ahora un pincho un pájaro yo que sé que sale 261 dólares bueno nada les dejo el video por acá para ustedes van viendo ahí pero ya saben se pueden reclamar su NFT creándose la cuenta en el mundo virtual sandbox que la verdad está por verse cuál va a ser si va o no va a tener éxito si quieren que siga subiendo acerca de esto de estas cosas me dicen me lo hacen saber con ese like con los comentarios y estamos conversando como siempre saben que yo contesto con comentarios en la medida de lo posible bueno hasta el próximo video que pasen lindo chau 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 chau